La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones de 48 y 51 años de edad de nacionalidad española como presuntos autores de un robo cometido en el interior de una furgoneta que se encontraba estacionada en la localidad de Azuqueca. Los hechos que han motivado estas detenciones tuvieron lugar en la madrugada del jueves cuando un ciudadano comunicó a la Guardia Civil que había visto a dos individuos que se encontraban cometiendo un robo en el interior de una furgoneta aportando una descripción sobre la indumentaria que vestían los presuntos autores. Desplazada al lugar una dotación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares localizaron en las inmediaciones a dos individuos junto a unos contenedores que coincidían con los datos aportados por el ciudadano. Una vez identificados y rastreada la zona se encontraron diversos enseres una televisión, un aparato de aire acondicionado, dos bolsas que contenían material eléctrico y una cámara de videovigilancia, objetos que presumiblemente acababan de sustraer. Entrevistados con el propietario de la furgoneta, reconoció sin ningún género de dudas que todos los objetos eran de su propiedad, por lo que se procedió a la detención de estas dos personas. Por los hechos expuestos, la Guardia Civil instruyó diligencias para la puesta a disposición judicial de los dos detenidos como presuntos autores de un delito de robo. Los enseres recuperados fueron entregados a su legítimo propietario.